En operativo realizado por la Policía Nacional Preventiva se capturaron a dos personas en posesión de supuesta marihuana, esto en Santa Bárbara. Le dio captura a dos personas del sexo masculino, estas corresponden a los nombres de Juan Ramón García Amador de 22 años de edad y José Sergio García de 18 años de edad. Estos dos originarios del municipio de Naranjito y residentes en la aldea El Capesinado del municipio de Petoa. Estas dos personas al momento de ser requeridas se les practicó un registro personal, dando como resultado el decomiso de 37 envoltorios plásticos conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, por lo que fueron puestos a la orden de las oficinas administrativas de la Dirección Policial de Investigaciones para realizar la remisión hacia la Fiscalía Local del Ministerio Público por suponer los responsables del delito de tráfico ilícito de drogas, esto en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Hola, niños! ¡Hola! En la Escuela Espíritu Santo del Barrio Llano del Conejo de la Ciudad de Santa Bávara se realizó un retiro espiritual donde los niños demostraron el amor a Dios. Siempre se programan al año dos retiros espirituales, tanto para niños, tanto para maestros como para los padres de familia. En esta ocasión pues el retiro está vinculado al tiempo litúrgico que nos plantea la Iglesia Católica que lo vivamos, que es el tiempo de la cuaresma, un tiempo de conversión, un tiempo de reflexión. Entonces también los niños pasan por ese proceso de reflexión, donde podemos observar pues de que en pequeñas acciones nosotros podemos fomentar el mal o podemos fomentar el bien. Entonces el retiro le ayuda a los niños precisamente en ese aspecto de su vida. ¿De qué nos serviría a nosotros que le enseñemos a leer y a escribir a un niño? Que le enseñemos las matemáticas, que le enseñemos conocimientos científicos, si no le enseñamos por ejemplo el respeto, si no le enseñamos la capacidad de perdonar, si no le enseñamos esa capacidad de poder reflexionar, si no les enseñamos que aprendan a ser tolerantes, que aprendan a ser solidarios, que aprendan a exigir sus derechos pero sin menoscabar los derechos de otros y de otras. Entonces fomentar este tipo de actividades definitivamente nos ayuda a crecer a todos. Créame que hasta los docentes aprendemos de los niños cuando vivimos este tipo de experiencias porque creemos que solo se puede rezar en la iglesia o que solo se puede cantar en la iglesia o que se puede reflexionar desde la palabra de Dios en la iglesia y no es cierto. Las sociedades que apartan a Dios de la historia, que apartan a Dios de su vida, son las sociedades que fracasan. Padres de familia de la comunidad de San Antonio de Malera, esto en San Francisco de Afuera, se tomaron por unas horas la escuela de ese lugar, ya que les falta un maestro. Al apersonarse a la dirección departamental de educación, recibieron buenas noticias. El director distrital les informó que ya estaba nombrada la maestra la que cubriría esta plaza. Decirle a los padres de familia que la respuesta importante es que la docenta ya está en camino, ya va hacia la comunidad para ir a prestar servicios educativos y de esta manera ya solucionar el problema de los jóvenes que en este momento no están siendo atendidos. También quiero como autoridad educativa garantizarle a los padres de familia que su estructura es permanente, por lo tanto no corren ningún riesgo de que se pierda. Esa estructura les corresponde al centro y es de ellos. Para hablar como habla con la cámara de Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz. ¡Gracias!